Yo te estaba diciendo que el video que te conocí fue por el video del feminismo, te lo estaba diciendo detrás de cámara, y ese video a mí me impresionó bastante porque dije, al fin una mujer, porque casi siempre estaba siendo un nicho de hombres, que estábamos diciendo, che, esto está mal, esto está mal, y además las está metiendo en problemas. Los hombres hemos creado una sociedad tan segura para la mujer que la mujer se ha creído más fuerte que el hombre y van a salir más paradas en todo esto, o sea, puede surgir un problema de acá porque es que realmente la sociedad, o esta sociedad, la occidental sobre todo, les ha permitido una tranquilidad que de alguna manera se ha sobrevalorado, desde mi punto de vista, en el feminismo radical que existe ahora mismo, lo que es una mujer. O sea, la mujer tiene su función, tiene sus labores, tiene, bueno, puede dar vida, que eso es lo principal, te diría yo, en cualquier especie, que es la que puede traer la vida al mundo, pero a la misma vez estas feministas radicales querían quitar al hombre del medio. O sea, a mí me recordó una película que se llama Marte necesita madre, que es de dibujitos de animales viejísimas. Viendo que tú estabas diciendo eso, dije, ay, 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 ahora la que se le va a armar en el canal, dije, ella todavía no está lista quizás para eso. ¿Cómo recibiste todo el, bueno, las buenas vibras y las malas? Sí, ese video, la verdad no recibe muchos comentarios de mujeres, pero ese video, al principio sí recibí bastantes mujeres que no les gustaba lo que decían, pero es como dices, es para mí la primera, la época en la historia que las mujeres han tenido más beneficios, más oportunidades, más éxitos en todo tipo de sentidos, y es cuando más infelices y más frustradas están. Y eso me parece muy interesante, y algunas lo ven como, las que no son capaces de ver las cosas racionalmente, lo ven como que necesitan más. Estamos así infelices porque no tenemos suficiente oportunidad, no tenemos suficiente, qué sé yo, pero es todo lo contrario, tienen tanto que han dejado un poco atrás lo que es más importante. Sí, yo te voy a poner un ejemplo de, vaya, estas son reflexiones que uno hace y tú me dices sinceramente lo que piensas, no tengas pena en llevarme la contraria en lo que tú quieras, no hay problema. De hecho, la gente está acostumbrada a verme a debatir en mi otro canal. Por ejemplo, se va de Estados Unidos a Afganistán, la periodista que estaba que decía que todo iba a estar bien, enseguida se pone el pañuelo este que es, sí, en la cabeza, porque ya ya sabía las cosas que podían pasar. Y hace poco tiempo declaran que la mujer vuelve a perder el derecho al estudio, vuelve a perder el derecho a estudiar. Comienzan las ventas de niñas nuevamente dentro de Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellas se van, el feminismo moderno se va contra el capitalismo y contra el patriarcado. El capitalismo que ha liberado a la mujer de una manera espectacular, sobre todo con los métodos anticonceptivos. De hecho, no sé si sabes, pero la íntima, la inventa un hombre, es un hindú quien la inventa, precisamente para aliviar a la mujer de muchas cosas. Pero no solo por eso lo digo, sino los métodos anticonceptivos, ya ahora ellas sí son dueñas de la reproducción. Yo me reproduzco cuando yo quiera, pi, dora, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso temas como las máquinas de lavar, las máquinas de fregar, etcétera, liberan una cantidad de tiempo para la mujer y la mujer puede salir al mercado. O sea, la mujer ya tiene, cuando iba al mercado es a trabajar, a ganarse la vida como te la estás ganando tú a día de hoy. Esto era una cosa que hace 100 años era prácticamente impensable, o sea, esto no existía hace 100 años, ¿ya? O sea, ¿cómo es posible que la mujer se fuera en contra de dos cosas que la han liberado tanto? O sea, ¿cómo tú crees que llegamos a ese punto? Sí, llegamos a ese punto por muchos poderes más allá de las personas como tal, pero también creo que el problema es que el feminismo moderno busca mucho eliminar las diferencias entre hombres y mujeres. Dice que básicamente diferencias que hay entre nosotros son sociales, son constructos sociales, que no son diferencias biológicas, diferencias culturales. Y entonces al intentar hacernos completamente iguales se pierde un poco eso. Y por eso hay tanta frustración porque hay como mucho odio básicamente hacia los hombres porque no son como nosotras. Entonces como que sobrevaloran la importancia de la mujer y por el otro lado no valoran para nada la de los hombres y se forma el caos. ¿Tú crees que hay un interés de alguna manera de crear ese caos? O sea, de crear esa división entre hombres y mujeres? Sí. Tengo un video, tengo un video que hablo sobre esto de cómo más allá de que... Mira, te lo dije. Disculpa que te interrumpa, pero te lo dije. Ahí lo tienes. Esto es normal. No creo que puedas leer el comentario, pero... Gabriel Bautista, hija de la minita. O sea, no va a fallar. Te lo dije que... ¿Qué estaba diciendo de mi video del...? Ah, sí. Tengo un video en el que hablo de cómo el feminismo... Y obvio, yo no soy como antifeminismo completamente. Si no fuera por el feminismo yo no pudiera estar aquí ahora mismo. O sea, no tendría oportunidad. Soy antifeminismo moderno. Y hablo de cómo más allá de esta idea que tienen las mujeres modernas de que el feminismo solamente buscaba que las mujeres pudieran votar y tal. Hay otros intereses. Hay intereses de que ahora podemos ponerle impuestos a las mujeres y no solo a los hombres porque ahora hay dos personas trabajando. Ahora estamos produciendo el doble porque hay dos personas trabajando. Ahora los niños están bajo el poder del Estado porque no están en casa con su madre. Entonces hay muchas otras cosas más allá que lo que se ve a simple vista. Bastante, bastante más desde mi punto de vista, pero es interesante eso que estabas diciendo. O sea, desde cierto punto estás bastante cercana a lo que yo pienso. Anteriormente te preguntan por acá. Maricel, ¿eras feminista? ¿Cómo cambiaste? Te preguntan por acá. Juan Betancur. Sí. Anteriormente si eras feminista no era ni como una decisión. Simplemente en mi ámbito, en la escuela, en la universidad, es lo que eras. No fue una decisión para mí. Todo el mundo era feminista. Pero entonces mi penúltimo año en la universidad, justo cuando empezó la pandemia, estuve encerrada con un grupo de gente que era lo más extremista que he visto en mi vida. Ultra woke. ¿Tú crees que era solo ese grupo o tú crees que eran todos? No, no, eran todos. Pero yo nunca, como era la pandemia, nunca había tenido que pasar tanto tiempo con ellos. Y ellos eran más extremistas aún del resto de la universidad. Era un grupo que me tocó, pero por eso... ¿Puedes contar alguna anécdota? ¿Puedes contar alguna anécdota? Sí. Por ejemplo, esta no la he contado mi canal. Éramos un grupo de chicas y todo el mundo era una minoría dentro de la casa, una minoría en Estados Unidos que eran o negras o hispanas o heterosexuales. Y luego mi casa al lado, los vecinos eran todos blancos americanos. Y uno de ellos había dicho una... Intentaba ser como muy woke también, pero para que no lo ofendieran, como para que no lo insultaran, más que por otra cosa. Y un día dijo, por intentar ser woke, que él se consideraba que era bisexual por principio. Que eso básicamente significa como que... La verdad que no sé ni qué significa, como que él se cree que los hombres le pudieran gustar... Como intentando decir que le pudieran gustar los hombres para no ofender. Supongo que es a lo que se refería. Y eso les ofendió muchísimo. Y me acuerdo una noche, esto en medio de la pandemia sin nada que hacer. Una noche como a las 12 de la noche o una de la mañana les tocaron la puerta y lo pusieron en una esquina. No estoy exagerando. En una esquina de su propia casa se le metieron y le empezaron a insultar y decir que era un blanco privilegiado. Que no sabía lo que era pasar, lo que era pasar cosas, lo que era pasar trabajo. Y me quedé completamente en shock. Obviamente yo no dije nada porque yo vivía con esa gente y no podía tampoco meterme ahí. Pero cuando terminaron con él me acuerdo que le dije, no sé cómo pudiste aguantar todo eso así tan... Porque él estaba como a punto de grar así tan fríamente, tan estoicamente. Y me dio muchísima pena. Entonces eran cosas así como que por todo... Me acuerdo que una de ellas siempre decía que Kim Kardashian, cada vez que subía una foto en Instagram, tenía que agradecerle a las personas negras porque antes de Kim Kardashian el tener el trasero grande como que no se veía bien. Cosas así como de ilusiones completas. Bueno, creo que la mayoría de los hombres digan eso, pero bueno, lo de que el trasero grande no se veía bien. ¡Suscríbete al canal!